Buenos días, síndica municipal, regidores, que me acompañaron durante este cuatro años, regidores directos, autoridades civiles y militares. Primero quiero darles las gracias a Dios por darme la vida. Durante el periodo 2009-2010 se celebraron 24 sesiones, seis ordinarias y dieciocho extraordinarias. De estas secciones se emitieron cinco resoluciones, destacándose la siguiente. Declarar hijo meritorio a los deportistas El Fibrito, Lino, Samuel Gelbacio, Morena, Fabio de Peña, Malga, por poner en acto en el plano deportivo a nuestro municipio. Declarar hijo meritorio en el plano educativo a Braden García y Francisco Solano Hernández Albuquerque, por representarnos dignamente en las Olimpiadas educativas. Declarar día de asuelto el 4 de junio, en conmemoración del fallecimiento del día de Elupina Cordero. Declarar el festivo el 12 de octubre, día de la Patrona Nuestra Señora del Pilar. Dentro de estas sesiones, tomadas de acuerdo a las leyes, se aprobó lo siguiente. Se acogió el buscente directivo del Consejo de Regidores para el periodo 2009-2010. Se aprobó la venta de 11 solares, solicitado por el municipio de Sabana de la Baja. Se suspendió el director del distrito municipal, Elupina Cordero, Las Cañitas, señor Rubén Peña. Y se escogió como nuevo director al señor Tirson González Almeida. Se escogió como delegado ante la Asamblea General de la Liga Municipal Dominicana, a la arquitecta Aura Cruz Saldaña Rosario. Y como suplente al regidor, Tomás Fermín Calcaño. Se aprobó un solar para la Unidad de Asistencia Primario de Salud. Se aprobó un descuento de un 50% para el paro de los solares durante el mes de diciembre. Se aprobó el traspaso de las luces de la cancha del barrio Cataré para la cancha Luis Calcaño. Se aprobó la apertura de varias calles del municipio. Todo esto se realizó en el año concejal 2009-2010. Pero existen cuatro hechos que sucedieron durante el cuantrenio 2006-2010 que no pueden dejarse pasar por alto. Primero, encontramos los casos de solares con varios dueños heredados de las pasadas administraciones. Podemos decir con orgullo que el Consejo de Regidores que hoy entrega resolvió todos estos problemas. A diferencia de otros consejos de regidores que hoy entregamos, no hemos recibido ni arrendado ni exonerado de pago ningún solar de los terrenos del Ayuntamiento de Sabana de la Mar. Este Consejo de Regidores, con orgullo, puede decir que no ha recibido ningún centavo correspondiente al Distrito Municipal en Upina Cordero, Las Cañitas, como ocurrió en otras gestiones. Finalmente, quiero decir que los cinco regidores que hoy nos van, cuando llegamos a este ayuntamiento, heredamos un sueldo de 25 mil pesos. Y hoy, con orgullo, este Consejo de Regidores, los que salimos, salimos devengando un sueldo de 25 mil pesos. Queda pues, a las autoridades que hoy se van a juramentar, tienen un reto. El dinero que entra en el municipio es para trabajar. Tengo que darle nuevamente las gracias a Dios, a mi familia, a mi padre, a todos ustedes, al Partido de la Liberación Dominicana, pero en especial al pueblo de Sabana de la Mar, que confió en un equipo, a esa síndica, que con pulcritud, todo el tiempo ha manejado lo que son los recursos que han entrado a este ayuntamiento. Entonces, todos unidos a trabajar, todos unidos a echar el pueblo de Sabana de la Mar, una vez más, hacia adelante. Y de todo, gracias, síndica, por soportarme estos cuatro años. Gracias, Consejo de Regidores, porque siempre estuvimos juntos, legislando el bienestar del municipio de Sabana de la Mar. Pueblo de Sabana de la Mar, gracias. Y como dije que iba a trabajar, hoy salgo de este ayuntamiento, con mi frente en alto. Y palanca. A lo dicho, no hay más que agregar. Son sus palabras, ahí están los hechos, ahí están los libros. Son sus palabras, ahí están los hechos, ahí están los hechos, ahí están los hechos, ahí están los hechos. Gracias. Gracias.